Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de llenarte Oh, dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de llenarte No dejo de extrañarte No dejo de extrañarte No dejo de extrañarte Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Oh, dejo de extrañarte Nada más abierto Ya no encuentro sentimientos Que me digan lo que siento Porque me duele por dentro Cuando pienso en tu recuerdo Y ahora estoy enloqueciendo He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Ya no sé ni dónde buscarte Es que ya no puedo encontrarte Y yo no dejo de extrañarte Oh, de extrañarte Oh, de extrañarte Me dejaste con la duda Si fue solo una aventura He caído en la locura Sin ti a mí nada me cura Ya no encuentro tu figura Ya no sé ni dónde buscarte